La Society of Petroleum Engineers, sección Ecuador, presentó su conferencia correspondiente al mes de diciembre de 2012. Contó con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Bueno, estoy muy agradecido por la acogida que hemos tenido del sector petrolero. Las empresas han manifestado su soporte. Nuestra empresa Andes Petroleum, por el patrocinio a este evento. Bueno, este evento es muy importante porque es una oportunidad de promover la SPI, Society of Petroleum Engineers, y nuestra misión que es recorrer y diseminar el conocimiento técnico en exploración y producción de petróleo. Es la organización que tiene la colección más completa técnica del mundo. Tenemos más de 60.000 papers en nuestra librería electrónica que los asociados de la SPI tienen acceso. Aparte de esto, es una gran oportunidad también para las empresas, porque las empresas pueden hacer que sus funcionarios tengan la mejor capacitación, aprendan, se actualicen en la tecnología con la asociación de la SPI. Aparte de que las empresas también tienen descuentos. Cuando los profesionales son asociados de la SPI, las empresas pueden enviar a los funcionarios a nuestros eventos, o comprar libros, o hacer parte de nuestros talleres, congresos, con grandes descuentos. Para el petróleo, tenemos la filosofía de la tecnología que es la prioridad del país. También la tecnología es el futuro del país. Nosotros creemos que a través de la SPI, nos daríamos una oportunidad para la generación, para la generación, para la creación, y también para los desarrolladores del país. Así que estamos muy interesados. Estamos totalmente apoyando a la SPI. También estamos interesados por participar de esta conferencia de la SPI. siempre es importante mucho más cuando lo más destacado de la ingeniería petrolera está en este foro. Yo sé que anualmente viene realizando la Sociedad de Ingenieros Petroleros y eso permite mirar con más claridad y sobre todo tomar acciones preventivas y prospectivas para garantizar mayores niveles de eficiencia y eficacia. Estoy seguro que el mensaje nuestro coincide con la acción de los operadores petroleros. Hoy los contratos son claros, las reglas son claras, las inversiones están viniendo. Es de esperarse que pronto se amplíen tanto los espacios de exploración en cuanto de extracción de petróleo y, por supuesto, es imprescindible que aumente la producción petrolera que últimamente se ha mantenido algo así como estancada. Agradable ver la presencia de las principales autoridades del sector petrolero, los presidentes ejecutivos, gerentes generales de las empresas, además de las autoridades del sector y todas las instituciones de control de nuestro gobierno. Me ha dado satisfacción mirar que muchos estudiantes, profesionales recién graduados, han atendido esta conferencia, lo que demuestra el interés por ser mejores profesionales en el futuro. Es un sueño para la generación joven como miembro de la S.P.E. También la generación joven a través de la S.P.E. aprende más y aprende más. Así que nos gustaría establecer esta plataforma para la generación joven, para que crezcan y para la área profesional. La idea de la S.P.E. es tener este tipo de eventos para poder unirnos y poder compartir los conocimientos que tienen los profesionales con los estudiantes y así tener un diálogo más ameno y desarrollado junto a un ámbito más, no tan laboral, sino rompiendo los esquemas. Aparte de nuestra presentación muy técnica, hubo también dos presentaciones que fueron de gran importancia para los gerentes, para los presidentes de la compañía. Hablamos aquí de la cuestión tributaria. Todo eso es muy importante y me parece que tal vez copie esta idea para otros eventos de la S.P.E. que son los que patrocinan la participación de la gente técnica en nuestros eventos. La S.P.E. La S.P.E. La S.P.E. Internacional. Tenemos secciones para todas las disciplinas. Un calendario que te permitirá organizar tu tiempo con suficiente anticipación para participar en los eventos petroleros nacionales e internacionales. Reseñas de los eventos destacados en el escenario petrolero nacional. S.P.E. TV. Con importante programación grabada sobre los eventos petroleros. Sección para Student Chapters. Donde se destacan los eventos que se realizan en las universidades suscritas. La revista de S.P.E. Internacional. Todo esto y mucho más encontrarás en www.spe-ecuador.org. También vamos a invitarlos a la próxima conferencia que será en abril en Manta de tres días. Es un taller, un workshop para poder discutir sobre las mejores técnicas para recuperación mejorada y cuáles deben ser las iniciativas que deben tomar las empresas para tener éxito en estos eventos y en estos propósitos. ¡Gracias!